Un video es compa? Si Bueno te voy a poner aqui a abodear esto Porque miren que el ayudante que pedo Solo dejé a mi padre Solo labrando la tierra Cuestiones compa del negocio Esta es la parte de atras Esta es la parte del corredor de atras Esta es la parte de atras Y esta es el corredor Y es la entrada Aquí el portoncito es la entrada Es una bendición que la gente coma de sus manos Y esta es la parte de atras Y esta es la parte de atras Vamos a apretar Vamos a apretar Vamos a apretar No se puede Vamos a apretar Ponga Vamos a apretar Vamos a apretar pero dítele a la pareja no tengo miedo por lo que yo no le bendito adelante compa oye jefe esto como frega, como oro